Contento y entusiasmado se mostró el gobernador Guillermo Padres Elías, con los resultados obtenidos por Sonora en la más reciente prueba-enlace, por lo que anunció que la entidad continuará con la transformación educativa y la mejora de la educación en general para hacer una constante dichos números. El mandatario estatal felicitó al secretario de Educación y Cultura, Jorge Luis Ibarra Mendíbil, así como a la planta docente en la entidad, por el esfuerzo realizado para ubicar hoy a Sonora como el estado que más avances presentó en calidad educativa y el reconocimiento a nivel nacional. Muy buenos resultados, estamos muy contentos. Yo felicito al secretario de Educación, pero sobre todo a los maestros del estado de Sonora. Los felicito a todos y cada uno de ellos por el esfuerzo, el trabajo que han venido desarrollando por años, que hoy cristaliza en medio de la transformación educativa que hemos lanzado desde el gobierno del estado, cristaliza en resultados ya constantes, en resultados contundentes, de que nuestros hijos, nuestros niños, nuestras juventudes en el estado de Sonora, bien motivados con el equipo necesario, con maestros bien preparados, poder seguir dando mucho. Sonora es el estado que más crece y que mejor evaluado queda en la prueba enlace, tanto en primaria como en una muy buena posición en secundaria. Estamos muy contentos, muy contentos, y vamos a seguir haciendo un esfuerzo, vamos a seguir con esa transformación educativa. ¡Gracias!